Hacen vida 200 funcionarios en este centro de coordinación. Nosotros aquí cubrimos a través de 887 cámaras distribuidas en puntos importantes que fue suministrado por la OBS, es decir, Observatorio Venezolano de la Seguridad, en aquellos puntos cuyo índice de violencia y peligrosidad es elevado. Con estas 887 cámaras se reciben en este centro de coordinación B911 a través de los 153 monitores distribuidos en estas 42 cónsolas. La idea, mi comandante jefe, que vamos a cubrir para prevenir la comisión del delito en esta 20 parroquia del municipio Libertador. A través de, monitoreamos cualquier cuestión sospechosa, factores que nos pueden alertar de que se puede cometer un delito inmediatamente.